La ONG israelí Betzelem ha hecho público este vídeo en el que un niño de 9 años recibe una patada de un soldado israelí y una dura reprimenda de un segundo soldado en un control del ejército hebreo en Hebron. En el vídeo se ve como un primer soldado agarra al niño y le tira al suelo. El chaval comienza entonces a llorar y el soldado le dice por qué está montando tanto lío. Entonces llega un segundo soldado israelí y le da una patada. Al parecer este mismo niño fue golpeado por otro soldado hace un mes, según la ONG que ha grabado el vídeo. El menor dijo que antes del incidente había ido a un puesto de control militar con un amigo y que éste había tirado una piedra a los soldados.